Existe un dicho que dice así, un amigo te quiere ver bien, pero no mejor que él, y desgraciadamente estos famosos vivieron en carne propia lo que eso significa, pues aunque muchos se decían sus amigos, terminaron traicionándolos. Te damos la bienvenida a Scanner y en este video te presentamos Famosos traicionados por los que se decían sus amigos. Puedes escribirnos quién fue el peor traidor de esta lista. Paco Stanley Una de las amistades que marcó la televisión mexicana fue la de Paco Stanley y Mario Besares. Ellos hicieron juntos varios programas de televisión, donde el conductor principal era Paco y siempre solía dejar en ridículo a Mario Besares. Y mire, se ponen los calcetines al revés, el inútil, chéquenlo. Esta dinámica en un principio no molestó a Mario en absoluto, pero con el paso de los años, según muchas personas del staff, ya no se le hizo tan gracioso. Además, no solo compartían el programa, sino también un vicio, y es que el alcohol y las sustancias nocivas no faltaban en sus reuniones y en sus giras por el país. Aunado a esto, Paco hacía burlas constantes a Mario sobre su esposa, pues la elogiaba mucho y era algo que a Mario le empezó a incomodar. Un día aparentemente normal, el 7 de junio de 1999, Mario Besares y Paco Stanley, junto con más personal, fueron a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas. Al terminar, Paco y Mario fueron al baño. Pero Paco terminó antes y le dijo a su amigo que lo esperaba afuera. Según la versión de Mario, aún estando en el baño, él escuchó los disparos afuera, y cuando intentó salir a ver lo que ocurría, los meseros lo regresaron al baño y le dijeron que no saliera, porque ya iban por él. Y es cuando veo a los meseros correr, y uno de los meseros me dice, métete. Después de eso, ya no pudo volver a ver a Paco, ni siquiera su cuerpo. No, jamás, ya no me dejaron salir del restaurante, ya no lo volví a ver, ya no supe nada de mí. Que Francisco Stanley venía, había abandonado las instalaciones de esa televisora. Lo compacto, un jeto de color gris también. Trata de un proyectil de plomo con camisa de cobre, pero eso mismo tiene un calibre grande. Mario fue uno de los principales sospechosos, y en sus declaraciones hubo varias inconsistencias. Pues en un principio, dijo que él no consumía sustancias tóxicas, pero en las pruebas de orina y sangre salió positivo. Además, en sus declaraciones, dijo que un mesero le advirtió que iban por él. Pero el mesero dijo en sus declaraciones que ni siquiera él sabía lo que estaba pasando, entonces no pudo informarle nada a Mario. Además, Mario dijo que él estaba haciendo una llamada por la que tardó aún más. Sin embargo, al hacer las pruebas en su celular, se determinó que él fue quien recibió las llamadas de diferentes números, por lo que se sospecha que realmente no salió del baño porque ya le habían avisado que estaban en camino para terminar con Paco. Hubo algunas teorías que decían que tanto Paco como Mario tenían deudas con personas dedicadas al tráfico de sustancias tóxicas y que uno de ellos pudo haber contactado a Mario, pues Paco ya había recibido la primera amenaza de muerte y al llegar a su programa, simplemente dijo que lo habían asaltado y que por eso estaba nervioso. Después de esta amenaza, él solicitó un permiso para portar arma el 11 de mayo de 1999, un mes antes de su fallecimiento. Así que piensan que fue Mario quien vendió prácticamente a su amigo a cambio de que su deuda quedara saldada. Esta teoría tomó fuerza cuando un recluso que trabajaba para estas personas peligrosas declaró que Mario, Paola Durante y Erasmo Pérez planearon todo contra Paco, por lo que las autoridades empezaron las investigaciones. Sin embargo, días después se retractó, pues supuestamente fue maltratado en el penal donde estaba y lo amenazaron con continuar ese maltrato si no se retractaba. Así que él lo hizo y fue cuando se dijo que las investigaciones no arrojaron datos que culparan a Mario y lo dejaron libre. Pero tal parece que Besares ya superó la gran pérdida que vivió por su amigo, pues hizo una parodia sobre el día que mataron a Paco. Y algo que él pensó que era gracioso se convirtió en polémica, pues todo mundo lo criticó por burlarse de la muerte del que decía que era su mejor amigo. Carlos Villagrán fue traicionado por su amigo y productor Roberto Gómez Bolaños. A pesar de que Chespirito era uno de los cómicos más afamados y que su programa tenía mucho éxito, un día decidió hablarle a Villagrán para informarle que tenía que reducirle la paga por interpretar a su personaje. Ya nos regresamos en el avión, me llama Roberto y me dice, mira, hay un déficit, sí, pero hay un déficit y te voy a quitar algo de tu sueldo porque lo que me quería hacer es sepultarme artísticamente hablando, ponerme el pie encima. Pero eso simplemente se trató de una estrategia para que Villagrán renunciara a la vecindad del Chavo. Fue trepándose el Kiko en popularidad al mismo Chavo y me sacaron del programa. Esta acción de Chespirito fue prácticamente un berrinche por celos profesionales, ya que cuando iban de gira muchos países de Latinoamérica, Kiko era uno de los personajes que más llamaba la atención y la gente hacía muchas preguntas sobre él. Los niños se disfrazaban de él y eso le empezó a molestar a Chespirito, pues se suponía que su personaje del Chavo del Ocho tenía que ser el principal. Un 70% de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la envidia, el egoísmo. El Chavo fue concebido para que el televidente lo protegiera y crea al villano, que en este caso es Kiko, que Kiko se podría convertir en el villano simpático. Pero esta no fue la única razón, sino que Roberto también tenía inseguridad porque Florinda Mesa había tenido una relación sentimental con Carlos Villagrán antes de que se casara con Chespirito. Ante esta injusticia, Carlos decidió continuar con su personaje, pero ahora ya no sería Kiko con Q, sino Kiko con K. Además hizo ligeros cambios en el vestuario que no eran perceptibles para el público. Así que para cuando Roberto quiso reclamar la autoría, el fallo fue a favor de Carlos y pudo continuar con el show de Kiko, hacer circo y vender artículos con su nombre. Otra traición muy grande fue la que le hicieron a Gloria Trevi, pero para contar esta historia debemos regresar muchos años, a 1984, cuando María Raquenel, de 15 años, hizo su audición frente a Sergio Andrade para formar parte del grupo Boquitas Pintadas. Ella quedó flechada con él y Sergio aprovechó eso para casarse con ella, siendo un hombre de 29 años, es decir que la diferencia entre ellos era de 14 años. Mari Boquitas ha dicho que pasó muchas situaciones desagradables al lado de Sergio, como malos tratos físicos y psicológicos. La obligó a perder a su bebé cuando tenía 17 años, además de infidelidades. Y una de esas infidelidades fue con Gloria Trevi. Por todas estas situaciones, Raquenel decidió divorciarse cuando tenía 20 años de edad. Años más tarde, en los que Sergio seguía operando bajo su estatus de productor musical, Gloria Trevi quedó embarazada y tuvo a su hija Ana Dalai el 10 de abril de 1999. Y aunque resulta un poco extraño, Mari Boquitas y ella seguían siendo amigas, a pesar de las infidelidades de Sergio. Pero esa amistad terminó cuando un suceso fatal llegó a sus vidas. Gloria Trevi dejó a su bebé durmiendo en la recámara, mientras que todos estaban discutiendo en la sala de la casa donde se estaban escondiendo, pues para ese momento todos estaban siendo buscados por la Interpol. Entonces nos juntamos supuestamente para hablar de ese asunto y empieza una discusión que se tardó muchísimo tiempo. Y yo me empecé a sentir inquieta de que quería ya ver a la niña y esto seguían discutiendo y a Katia que fuera por la niña. Y entonces Katia va por la niña y él sigue discutiendo. O sea que nada más tenía que ir y venir. Y pasaron minutos y la veo salir con la niña cubierta y decir, está duro. Y en ese momento descubrí a la niña y yo me di cuenta. No estaba bien, o sea, tenía la boquita azul. Las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso. Y Sergio le decía a Raquenel que hiciera algo. Estaba a punto de meterle un golpe cuando me dice, está muerta. Así que la bebé murió y Gloria tuvo una crisis nerviosa que la hizo estar inconsciente por cinco días. Cuando despertó, le dijeron que su bebé había tenido un funeral y una sepultura como era pertinente. Pero Gloria nunca supo dónde estaba el cuerpo de la bebé. Se dice que Mari Boquitas ayudó a finalizar la vida de Ana Dalai y que por órdenes de Sergio Andrade, el cuerpo fue llevado a un río para que desapareciera. Esta fue la peor traición que le pudieron hacer a Gloria Trevi, pues solo fue a dormir a su bebé y no la volvió a ver. Las difamaciones de Raquenel, de Mari Boquita, ¿tú confías que ella no hizo lo que dicen que hizo? Sí, confío totalmente que ella no hizo eso. Ahora que has escuchado estas historias, ¿quién crees que fue el peor traidor? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando famosos. Hasta la próxima.